Dígale ahí, dígale eso, dígale eso. Pero ponerme de pie otra vez, unos segundos después, dejar un nervio en mi paso, me quisiera volver a Dios, y entonces volver a mí. ¡Herida! ¿Qué quieres que haga por mí? ¡Herida! ¡Herida bala! Me está matando tu forma de amar. ¡Herida! 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 ¿Qué quieres que haga por mí? ¡Herida! ¡Herida bala! Me está matando tu forma de amar. ¡Herida! ¡Herida de amor! A veces me siento triste, un poco cansada, y es como si nuestro propio amor no se alejara más y más. Los escenarios me deprimen y las luces me siguen. ¿Tú crees que eso es paso para mí? ¿Tú crees que se pasa a soledad, si no te tengo? Yo creo que no. Yo creo que no. ¡Herdida! 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 ¡Herdida bala! Me está matando tu forma de amar. ¡Herida! 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 ¡Oh! 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 ¡